¿Qué tal amigos? Les saluda Alex Zamora nuevamente, les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video. Les quería compartir que empecé un nuevo proyecto, es en una zona residencial nueva de aquí de San Diego, todas las casas son nuevas y pues les tengo este nuevo proyecto que está muy interesante, entonces vamos a sacar varios videos de este trabajo y nuevo contenido, entonces ahorita les voy a presentar el proyecto y también les voy a ir mostrando el diseño, a como vamos avanzando en el tour que les voy a dar ahorita de la casa, les voy a ir dejando las imágenes de lo que es el diseño, así que amigos vámonos al video, te invito a suscribirte si no lo has hecho, cualquier duda, cualquier pregunta me la dejas en los comentarios y ahí te respondo, así que vámonos al video amigos. Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues ya llegué aquí al proyecto, ya llegué aquí a la casa de mi cliente, como pueden ver, pues aquí están todo el vecindario, miren, aquí pueden ver las otras casas, todo es nuevo, son unas casas un poco modernas, tienen un poquito de estilo moderno y el precio de estas casas, por si les interesa, estas casas están entre un millón al millón y medio, hay algunos modelos que tienen aquí para escoger, entonces estas casas están en el interior y ya en el otro lado, así tienen casas con vistas más bonitas y son más grandes y esas cuestan ya como en los dos millones, por si quieren comprar una casa aquí en San Diego, ya se la saben, todavía tienen casas disponibles. Así que amigos, vamos a empezar con el tour, ahorita estamos aquí en lo que es el frente de la casa, es que les voy a mostrar lo que estamos haciendo y como ya saben, aquí les voy a ir dejando el diseño también en las imágenes. Bueno, pues aquí estamos ya en lo que es el frente de la casa amigos, pues aquí ahorita estamos haciendo la excavación para lo que es el sistema de riego y algunos drenajes también, pero aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer unos escalones en una forma irregular que se van a ir yendo hacia la derecha y ya van a alinear con lo que es la puerta que es en la entrada. Pues aquí, como les digo, ya pueden ver aquí en el diseño, el cómo va a ser, vamos a remover ese concreto que está ahí en la entrada y lo vamos a cambiar por un concreto lavado, como el que ya han visto también aquí en mi canal. Entonces aquí se va a poner, aquí donde está Israel trabajando. ¿Qué onda Israel? Aquí vamos a poner la línea de la irrigación, la línea del agua para los sprinklers, para las zonas de riego, que las vamos a poner ya acá en el lado. ¿Dónde van a ir? ¿Enfrente o atrás? Se van a ubicar a lo que son las válvulas, las vamos a poner en la parte de atrás de la cerca, del cerco, para que no se vean aquí. Vamos a tratar de esconderlas para que no estén a la vista, aquí en la parte del frente. Pues aquí también vamos a poner lo que son plantas, aquí también lo pueden ir viendo ya en el diseño. Aquí ya en la entrada, aquí en la parte de la izquierda, pues tenemos una banqueta, tenemos una banqueta, aquí tenemos este patio, que es como una pequeña courtyard. En este patio vamos a poner unas luces, y aquí todo este patio vamos a poner lo que son adoquines. Aquí en el frente de este patio, pues vamos a poner, vamos a poner una fuente, el cual le va a dar una vista bonita desde las puertas del patio. Aquí en esta parte de la izquierda del patio, pues vamos a poner pasto artificial, y también lo va a usar el cliente para poner un trampolín aquí para sus niños, es lo que se va a utilizar, es lo que se va a hacer aquí. Y aquí en el frente de este patio vamos a poner lo que son la chimenea y una banca. Aunque vamos a poner la chimenea entre el pasto artificial, pues no es peligro de que se vaya a quemar, porque acuérdense que las chimeneas que yo hago son de gas. Aparte las chimeneas de leña no están permitidas aquí en mi localidad, porque son consideradas de alto riesgo a incendios. Aquí está el patio principal también, aquí en este patio pues también lo vamos a hacer de adoquines. En la parte de enfrente de este patio pues se va a poner lo que es la cocina exterior, lo que va a ser el asador. Pues ellos aquí tienen como esta pequeña terraza, un pequeño balcón allá arriba, y aquí en la parte de abajo pues tienen ese pequeño cuartito. Aquí se le llama California Room. Vamos a ponerle también los adoquines y lo vamos a conectar a todo este patio exterior. Y pues aquí en la parte de arriba también vamos a ponerle sus luces de patio, que también ya las han visto en algunos de mis proyectos. Aquí en el lado izquierdo pues vamos a hacer un mini golfito, una pequeña cancha de golf. Y todo lo que es la parte de atrás aquí pues también vamos a plantar. Ahí ya en el diseño van a poder observar algunas de las plantas que van a ir aquí. Aquí en el lado izquierdo además del mini golfito, vamos a poner lo que es una banqueta. En esta área de aquí pues vamos a poner concreto, todo sólido de lado a lado. Van a estar poniendo lo que son los botes de basura. Ya vamos a salir a lo que es la parte de frente de la casa. Pues aquí vamos a poner lo que es una banqueta y lo demás vamos a poner plantas. Y toda esta parte pues la vamos a decorar con piedrita de río. Piedra de río o piedra de mar como ustedes lo conozcan amigos. ¡Gracias! Bueno amigos pues este es el proyecto. Esto es lo que vamos a hacer aquí para que le den seguimiento. Y como ya saben, si quieren algo en particular pues me dicen. Estoy leyendo los comentarios para tener en cuenta lo que ustedes quieren. Y si quieren saber un poquito más de información acerca de estas casas, con mucho gusto les puedo dar un tour de las casas modelo. Las casas modelo están abiertas ahorita, aquí están cerca. Y les puedo enseñar un poquito más acerca de cómo son estas casas por dentro, lo que tienen. Entonces si les interesa, solo si tienen interés, me lo dejan ahí en los comentarios y yo con mucho gusto se los muestro. Así que amigos espero que les haya gustado este video. Y nos vemos pronto en el próximo video.